Buenas tardes a todos y a todas, señora Vicepresidenta del IEC, a todos los invitados, compañeros. Es para nosotros una oportunidad de nuevo y por lo tanto mis palabras iniciales son solamente para agradecer una vez más al Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias este apunte cultural extraordinario, 27 años ya de este ciclo de conferencias de historia local que en cada una de sus ediciones, nuestras grandes fiestas de julio, viene a aportarnos, ¿verdad? Viene a aportarnos también a través de la propia ilustración del trabajo de historiadores documentos gráficos que perpetúan la historia de esta ciudad. Este ciclo de conferencias, como saben, siempre es muy variado, me ha servido para encontrar incluso familiares, ¿no? Pero, bueno, un ciclo que cada año intenta y aporta, como digo, verdad sobre la historia local. En esta ocasión, ahora les presento, Eduardo Salva presentará a nuestra historiadora, a Ana, que fue compañera de esta casa unos meses, una historiadora también entusiasmada con la historia local, con la historia de Puerto de la Cruz, con aportar, con querer saber más, con dedicar 24 horas al trabajo si hacía falta, para dar con todas esas personas que lleva el trabajo de investigación para poder dar. Supongo que contagiada también, y por eso la ha invitado Eduardo Salva a este ciclo, por personas como Eduardo, que no solamente dirigen el ciclo, sino que, como bien saben, ha aportado también recientemente esa extraordinaria exposición que nos espera a todos en el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias sobre este centenario, posible centenario del nacimiento de Jalo, el escultor de la Virgen del Carmen. Eduardo presentará a Ana con todos los honores, pero permítanme que les dé la bienvenida a todos y a todas, y sobre todo, dé las gracias una vez más, en nombre de la ciudad, al Instituto de Estudios Hispánicos por la interpretación que hace y la aportación que hace a nuestras grandes fiestas de julio, estos aperitivos culturales tan, tan, tan interesantes, y a Ana Isabel de León González, para darla con nombre y apellido completo. Perfecto. Muchísimas gracias, Ana, también. Como digo, estuvo un tiempo en esta casa y guardamos todos los compañeros que compartimos contigo. Hoy vamos a ver fruto de esa experiencia y de esa oportunidad para que todos... La intencionalidad del día de hoy es descubrir esta parte de la historia del puerto sobre el Hotel Martianes, y como le decía Ana, también saludar a quienes probablemente en apenas ya unos días confirmen lo que ya casi está firmado de la compra del hotel, para que también, dentro de las posibilidades de renovar un hotel, ese legado de un inmueble con tanta historia, también se pueda aportar para encontrar esos valores de identidad que lo distingan. Así que, enhorabuena, Ana, por el trabajo, aunque ahora lo veremos. Yo he tenido la suerte de conocer gran parte de él, pero a los demás espero que lo acojan con entusiasmo, con ilusión, porque sé y soy consciente de todo el trabajo que hay detrás. Y Eduardo, todo tuyo para presentar este acto, y a ti en nombre está aquí también la vicepresidenta de ELIEG. Una vez más, gracias. Gracias. Gracias, alcalde. Miembros de la Corporación Municipal presentes, vicepresidenta del Instituto de Estudios Hispánicos, querida Margarita, siempre fiel. Amigos todos, vecinos de este puerto, que cada año por esta fecha asisten a este salón de plenos para presenciar una nueva edición de un ciclo de historia local. Qué bien lo hicieron los que nos antecedieron en el cargo, que en 1995 decidieron comenzar un ciclo que se ha mantenido en el tiempo, y en este año de 2022 estamos celebrando su vigésimo séptima edición. Eso significa que nos estamos haciendo mayores, estamos llevando los 30 años. Celebramos los 25 hace nada, en plena pandemia, rodados y mascarillas, súper distanciados. Y después de dos años, el año pasado lo tuvimos que hacer en el fantástico patio de este convento, este año ya hemos vuelto a nuestro sitio porque ya las cosas están muchísimo mejor. Y esperemos que este ciclo se siga mantenido en el tiempo. Desde el Instituto lo hemos tenido muy claro, salvo aquel año de parón, en el que se jubilaba, por decirlo así, en las funciones Antonio Galindo. Vimos la necesidad de recuperar este ciclo porque es el único momento del año en el que en el Instituto, en el Ayuntamiento, en la ciudad en general, se habla y se analiza historia local. Siempre lo digo, todos los años lo digo, estamos huérfanos de unas jornadas, de un congreso de historia local. Y por lo menos, este ciclo permite aseverar esas nuevas investigaciones que como la de Ana y tantos jóvenes investigadores y veteranos investigadores nos traen en este ciclo. Caras conocidas, caras incluso que han participado en este ciclo, como mi compañero, gran amigo arquitecto José Manuel Rodríguez Peña, Salvador García Llano y tantos y tantos que están en la nómina de ponentes de este ciclo, a quien invitamos siempre a seguir adelante. Queremos saludar de una forma muy especial también a todos aquellos que están siguiendo esta transmisión en directo. Las nuevas tecnologías nos permiten también llegar a mucha más gente. Cuando el 25 aniversario, cuando la fiesta del 25 aniversario en la Andrómeda, nos lamentamos de que no existían grabaciones sonoras ni gráficas de ninguna conferencia y desde ese entonces hemos decidido apostar también por las tecnologías para que quede una biblioteca de todas aquellas conferencias. Algunas se publican luego en Catarón y otras no, por tanto, quedan subidas en las redes sociales. Así que un saludo cordial a todos los que nos siguen a través del Facebook del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, a través del Facebook del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias. Y un saludo muy especial también a María Costa Curto, que es la segunda ponente, que nos está viendo desde Tortosa y que el próximo miércoles estará aquí en este sonde plenos para hablarnos sobre Jalo. La conferencia de Jalo la teníamos bien clara. Siempre una conferencia va paralela a la exposición, cuando tocó Portillo, Portillo, cuando tocó Gulde, Gulde. Y la otra conferencia, pues bueno, Ana Isabel de León González es compañera y amiga. Y bueno, me mandaba audios a cualquier hora del día, porque cuando el gusanillo investigador se mete dentro del cuerpo, eso es normal que se quiera compartir con aquellos del gremio. Ana es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de La Laguna y es técnica en turismo. Recientemente obtuvo la habilitación como guía oficial del Gobierno de Canarias y bueno, ha realizado ya algunas rutas. Ella forma parte también del equipo del Orsa Eventos, en una rutita que hicimos hace muy poco también, precisamente por el Hotel Martianes, para el Centro de Iniciativas Turísticas. Confiamos en ella, no solo como guía oficial, sino como historiadora y como validadora de los contenidos que quién mejor que Ana, que había realizado este trabajo aquí en este ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Ella es natural de Tegueste, es nacida en Tegueste, pero lleva 10 años domiciliada en el Puerto de la Cruz, en el barrio de Punta Brava, donde vive, y donde comparte la ilusión de la historia local y de esta ciudad que la acoge y que bueno, dentro de su faceta investigadora, es capaz de aportarnos trabajos tan interesantes como este, que viene a ver la luz, el alcalde ha tenido la suerte de verlo, yo todavía no, salvo por notas de audio. No todo, no todo. Y también ha realizado dentro de ese plan de convenio, de plan de empleo por el COVID, por el que fue seleccionada como profesional para trabajar en esta institución. Me recordaban esas ilusiones cuando yo estuve aquí en 2008 también con un plan de empleo, que también, bueno, ese momento en el que uno termina la carrera y empieza a disfrutar, en este caso, de los frutos de la investigación. Ella ha compartido muchos momentos conmigo de su trabajo, junto con Laura, la arquitecta del proyecto, y bueno, pues yo le decía, Ana, el año que viene, en las fiestas de julio, te quiero ver sentada allí en la 27 edición, porque seguramente tendrás cosas que aportarnos. Ella ha realizado varios trabajos, en lo que estuvo en el ayuntamiento, varias investigaciones abiertas, algunas han visto la luz recientemente, fruto de la investigación del Centro Académico Tomás de Iriarte, del CEIP Tomás de Iriarte, fruto de esa investigación innata que va en Ana y que van todos aquellos historiadores que, bueno, ven una carta, una carta inédita, y dijo, bueno, ¿y este señor quién será? Y empezó a tirar del hilo y llegó a todas las partes del mundo, a muchísimos archivos para poder descifrar de qué se trataba. En este caso, nosotros la hemos invitado, puesto que ya ese trabajo, ya vio la luz en el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, en una exposición anterior, que se cerró hace muy poco, donde pudimos ver también el trabajo de Ana, que también ha formado parte de una propuesta editorial, para este ciclo le hemos invitado para que nos hable del Hotel Martíane y sus jardines, porque, bueno, como siempre, cuando uno empieza a investigar, parece que todo está escrito, que todo está dicho, y siempre en ciencia hay muchísimas cosas que aportar. Así que, Ana, tienes aquí a tu público, impacientes para disfrutar de tu ponencia. Ella me confesaba cuando llegaba que estaba un poquito nerviosa, pero bueno, es normal, cuando uno llega como primera vez a dar una conferencia en el Seón de Plenos, pues siempre eso impone, ya de por sí dar una conferencia impone, pues en este marco consagrado de las fiestas de julio, pues con muchísimo más, pero nada, Ana, estás en tu casa, relájate, disfruta de este trabajo, y haznos partícipes de esa ilusión investigadora que durante tantos meses ha estado dentro de tus venas y que ahora quieres compartir con nosotros. Bueno, pues muchas gracias, Edu, por esta gran presentación que has hecho. La verdad es que cuando empecé a investigar, mi motivo era el jardín histórico de Martíane, pero a medida que evolucionaba la investigación, era imposible no hablar del Hotel Martíane, y entonces hice dos trabajos, por un lado recuperé la memoria del Hotel Martíane, y por otro lado hice una evolución histórica del jardín histórico. Como el tiempo que tenía hoy, pues obviamente es reducido, pues he hecho una mezcla entre ambas posturas. Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es el contexto en el que se desarrolla la aparición del Hotel Martíane. Es un momento en el siglo XIX, como comentaba el otro día en la ruta que hice con el CID, en el que se producen mejoras en la industria naval. Hay un aumento de los buques, y estos buques pues llegan a los distintos puertos. Por otro lado, el proceso de industrialización había dado lugar al desarrollo de enfermedades pulmonares, espacios contaminados, que daba lugar a que la gente tuviera que recurrir a verdaderas burbujas vegetales. Y en este sentido, Madeira y Puerto de Orotava van a ser los lugares elegidos para este turismo. En primera instancia es Madeira, pero luego se darán cuenta de las bondades del clima que tenemos aquí en Puerto de Orotava. ¿Qué ocurre en el ámbito local? Pues no sé si saben que llega la crisis de la cochinilla como consecuencia de la aparición de los tintes sintéticos, y eso va a dar lugar a una economía muy endeudada. Y la única salida a este endeudamiento de economía es la opción del turismo. Si recurrimos a la bibliografía, nos comenta Nicolás Lemus que hay una mentalidad negativa por parte de unas clases altas que no ven con buenos ojos el que personas desconocidas entren a sus casas. Sin embargo, no había opción diferente porque el turismo era necesario para que se activara la economía. Y es así como en 1883 se produce la petición de Nicolás Benítez de Lugo, apoyado por el llamado Marqués de Candia, Tomás Fidel Cologan, para la construcción de infraestructuras para los llamados inválidos, término que también Lemus acuña y que no es el término de inválidos como tal, sino el de personas que padecen enfermedades pulmonares. Bueno, en este contexto es donde aparece la famosa compañía de hoteles y sanatorium del Valle de la Orotava en 1885, que es el germen de lo que luego será el hotel. Participan Víctor Pérez, quien da nombre a la plaza que tenemos aquí en Puerto de la Cruz, y su hijo, que ellos lo que querían era establecer una estación invernal para estos enfermos. Y es tal su afán que se van a Londres y allí traen a William Harris para que sea director de esta iniciativa. Y Jorge Ventoso, el hijo de Víctor Pérez incluso, escribe sobre las bondades que tiene el clima de Puerto de la Cruz. Pero no solo participan estas personas, sino también del ámbito local. Domingo Aguilar y Quesada, antiguo conocido mío cuando también investigué la plaza de Víctor Pérez, que es el que hace el paseo de las palmeras y es uno de los integrantes de esta compañía. O Felipe Machado del Hoyo o incluso el alcalde de la Arotava, Antonio María Cazañas. Pues en este contexto, también entra en escena Antonia de Sassam. ¿Y quién es esta mujer? Pues habíamos hablado de que no hay lugares en los que establecer un alojamiento para estas personas. Así que la compañía lo que hace es que le arrienda la casa a la señora Antonia de Sassam. Me ha costado muchísimo encontrar información sobre esta señora. Lo que sí sabemos es que fue una de las mayores propietarias del puerto de Orotava. Y eran tal sus gustos que, perdón, que era viuda también de don Francisco García Gutiérrez, del cual hablaré después. Y era tal sus gustos que nos cuenta Álvarez Rixo, como siempre, yo siempre la verdad que me apoyo en la fuente en Álvarez Rixo, decía que había traído pájaros exóticos desde Francia y aquí pues se veía ese regusto caro que tenía. E incluso Franz Latimer, que es una viajera de la cual hablaré posteriormente, dice que tenía un mono en su balcón. Otro de los episodios de la vida de Antonia de Sassam, que está muy confuso, es la supuesta historia de amor que nos narra Franz Latimer, nos dice que este señor, Francisco García Gutiérrez, era una persona pobre y por tanto estaba enamorada de Antonia de Sassam, no podía casarse con ella porque no tenía pues dinero suficiente. Y casualmente, un familiar de Cuba lo requiere, él se va para allá, es lo que nos cuenta Franz Latimer, y al llegar allá, esta persona está enferma y la cuida hasta su muerte. y es a través de esta persona cubana de la que consigue esa herencia. Viene a Puerto Dorotava y se casa con esta señora, se establecen en esta casa y no tienen descendencia. Esto es un poco lo que nos cuenta, no sabemos realmente hasta qué punto es verdad. ¿Quién era su marido? Pues otro caso también muy complicado para encontrar información en la bibliografía. Francisco García Gutiérrez sabemos que muere en 1868 en La Habana. Algo curioso que encontré en los documentos que cuenta el archivo municipal es un documento donde aparecía su nombre y escrito en lápiz la palabra sale, que puede corresponderse, pienso, con la idea de que se dirigió a tierra cubana. Álvarez Rijo nuevamente nos nombra a este señor, a Francisco García Gutiérrez y nos dice que cede una casa que tenía en Santa Cruz para que se alojara en ella el infante don Enrique que era el primo de Isabel II, lo cual resulta muy curioso. Además, sabemos que parte de su propiedad fue hipotecada como garantía para el arriendo del derecho de consumo de su cuñado, hipoteca que sabemos por los documentos que se prolonga tras su muerte y llega hasta su mujer. Pero el elemento más curioso que me he encontrado es que tenía un pacto con la corporación municipal y me explico en esta siguiente imagen. Esto que tienen a la izquierda es una verdadera maravilla, es un croquis, un croquis de 1847 hecho a lápiz que forma parte del archivo municipal y que me encontré de forma casual y en el cual se ve, si se dan cuenta, esto es el paseo de las palmeras, estos serían los llanos de Martianes, todo esto era propiedad de dicho señor y esto hoy en día sería la avenida y aquí estaría el lago Martianes y por aquí pasaba una serventía pública. ¿Qué es una serventía pública? Pues era un lugar de paso para las personas. Según lo que encontré en esta documentación que ven a mano derecha, el tema es que les suponía una molestia que pasaran continuamente por su propiedad y entonces plantea a la corporación municipal que a cambio de que no pasaran por ella, que la tapearan, él pagaba 300 reales, creo recordar, para realizar distintas reformas en el ayuntamiento o también recompuso los paseos de Martianes. Había dicho que en 1886 se arrienda la casa de esta señora. Pues bueno, un poco para resumir las cláusulas que yo destacaría de ese contrato, se concede la parte alta de la finca con mobiliario incluido durante tres años. Podían realizar obras la compañía pero siempre que al finalización del contrato todo quedara como estaba. Si había un atrazón en pago se desalojaba la casa como vemos pues la señora pues era una señora de armas tomar y por otro lado la sesión gratuita del uso de los jardines y galerías de la parte baja exceptuando en la zona de enfrente al memorando edificio y aquí fue cuando yo empecé a pensar si estoy hablando estoy estudiando el jardín histórico de Martianes que es el jardín que se encuentra enfrente y en este contrato me está diciendo que no forma parte del hotel ¿por qué tengo yo que plantearme que esto es histórico o no? Pues bueno a lo largo de la ponencia pues vamos resolviendo este problema que me encontré en la investigación ¿cómo llegan estos primeros turistas al hotel? al Orotava Gran Hotel que va a ser el primer nombre que se le da a este alojamiento pues nuevamente Isaac Latimer Isaac Latimer es un periodista que llega con su hija Franz Latimer en esta primera etapa y él se quería alojar en el hotel pero está lleno se aloja en otro lugar en Puerto de la Cruz pero tiene acceso a sus dependencias y bueno como podemos leer aquí fue atraído por la lectura de un folleto publicado por una compañía inglesa suponemos que sería un folleto de las mismas características que este que tienen aquí y que he conseguido a través de la biblioteca de la Universidad de La Laguna la inauguración se produce el 12 de septiembre de 1886 fue algo muy nombrado en los medios hubieron más de 600 personas e incluso estuvo presente el príncipe de Brasil aunque sabemos que desde el 1 de septiembre ya había ya estaba habitado aquí a la mano derecha pues he querido poner este es el hotel Martianes y aquí el famoso estanque y aquí nuestro jardín que iremos desarrollando ¿cómo es esta primera etapa? pues nos cuenta Franz Latimer nuevamente a la que llama Villa Cubana lo cual resulta bastante curioso que doña Antonia se había reservado parte de la quinta y que incluso se pensaba en regentarla ella misma en este sentido sabemos que finalmente como veremos después esto no se lleva a cabo y aquí pues una preciosa imagen de las características que tenía el hotel aquí he querido plasmar estas fotos me las ha facilitado el coleccionista Martínez Bol tiene una gran colección que nos sirve a los investigadores pues para llegar más lejos si cabe en la información y bueno aquí tenemos turistas británicos en las afueras en la verja en la mano izquierda y a mano derecha incluso un señor con una raqueta de tenis ¿cómo eran sus terrazas? pues las terrazas eran lugares con sillas de mimbre como la que podemos observar y aquí es donde los huéspedes pasaban el ocio y Isaac Latimer nos hizo una descripción que nos traslada directamente al siglo XIX sin duda lo más bonito eran sus jardines interiores vean ustedes esta foto preciosa foto con su fuente y nos cuenta Ernest Haar otra de las personas que pasaron por este lugar que habían grandes hibiscos y flores con grandes ramos de lirios etcétera y los jardines estaban diseñados con parterres y con paseos y esto era una verdadera burbuja vegetal una auténtica maravilla sin duda uno de los grandes referentes era este estanque este precioso estanque que se encontraba junto a las verjas y que como nos cuenta a Franz Latimer había una tanqueta grande a la que entrando agua continuamente y desde la que a su vez fluye agua hacia otras tanquetas e incluso hace mención a un cisne casualmente en esta foto pues aparece ese cisne blanco y aquí sería otra de las instantáneas de este famoso estanque también la compañía no dejó fuera el tema de los medios de transporte así vemos nuevamente una foto facilitada por Martínez Boll un bullet card en el que también paseaban nos cuenta Franz Latimer enfermos y holgazanes en el entorno del gran hotel ¿qué ocurre con los jardines anexos los cuales había planteado que en primera instancia no eran supuestamente parte del hotel? nos dice Franz Latimer nuevamente que casi perdón paso a ver un segundo gracias aquí nos dice Franz Latimer que casi detrás del hotel hallamos unos hermosos jardines formando terrazas en las empinadas laderas de lava es muy difícil hallar imágenes del interior del jardín esta es una imagen que me ha aportado Bernardo Cabo del foro de fotos antiguas de Puerto de la Cruz esto es sitio litre y bueno está en la subida y apenas se puede reconocer qué es lo que se ve pero ¿cómo evoluciona el jardín? yo lo que hice es reconstruir en la manera de lo posible cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo les comentaba el otro día a los compañeros que participaron en la ruta del CID que la primera imagen que se tiene es esta subida de sitio litre de 1840 que está incluida en la historia natural de Wer y Sabino Bertelot y bueno aparece un terreno pedregoso y en 1840 lo que yo me planteé es que previamente en 1821 no sé si saben que ocurrió un verdadero aluvión un huracán que supuso no solo desgracias humanas lamentablemente destruyó la batería de San Carlos y supuso un arrastre de materiales desde la cumbre hacia la costa de hecho Álvarez Rijo nos comenta que muchas especies de la montaña fueron trasladadas hasta la costa y en este sentido hablando con Alfredo el director del jardín botánico le pregunté que hasta qué punto la vegetación que formaba parte del barranco pues podría corresponderse y si es verdad que me comentó que obviamente las condiciones de costa pues no harían sobrevivir a este tipo de vegetación continuamos con la evolución tenemos aquí el hotel y ya pueden observar aquí cómo está el terreno del jardín está abancalado y esto sería lo que hoy en día es la la plaza de Viera y Clavijo respecto a ello pues nuevamente y acudiendo a Álvarez Rijo en su informe de preservación del barranco de Martianes porque hay que entender que ellos estaban continuamente en peligro por la crecida del barranco de Martianes era continuo la llegada de esas aguas que entraban por la olla y arrasaban con todo lo que encontraban en este sentido Álvarez Rijo nos dice que la obra empezada podía si se quiere tener doble utilidad resguardar la vida de los vecinos y también hacer un paseo o terraplén arbolado además añade que incluso el espacio intermedio se puede ser cultivable y solo con el entullo que se saca del barranco pues ya es cultivable y esto es lo que me hace pensar es que ese abancalamiento que se sigue manteniendo hasta hoy tenga una predisposición previa una función que ya había contemplado muy ingeniosamente Álvarez Rijo en esta época aquí continuamos en la evolución del jardín vemos una vegetación no sabemos si son araucarias qué tipo de vegetación es y ya aquí en el jardín están presentes los árboles los laureles de indias que llegan a Tenerife en 1854 y el porqué de esta que me permite a mí esta vegetación pues al acudir nuevamente a la documentación a las actas de 1900 me encuentro con que Aguilari Quesada planteaba que había que destruir el arbolado que existía en la plazuela de Martíane sustituyéndolo por palmas canarienses las palmeras y casuarinas y aquí precisamente esto obviamente pues no en primer momento pues no no vi esa relación ha sido fruto de mucho trabajo en esta imagen se ve como están plantando aquí hay un pequeño estanque y nuevamente las actas nos dicen que construyendo además en el mismo sitio un pequeño estanque donde depositar el agua sobrante de la fuente situada en el callejón del sitio del pardo sitio del pardo que se corresponde con sitio litre por si alguno no lo sabe a fin de regar el arbolado de la misma plazuela y del paseo de Martíane para que no sirve esta foto o a mi como investigadora pues como no tiene cronología y teniendo en cuenta que las obras finalizan en 1901 y aquí ya está el estanque y está la fuente pues ya la fuente del jardín tendría una cronología por lo menos de 1901 pero hay otro elemento en el jardín que si sigue vivo que hay una pequeña placa que mucha gente conocerá que se encuentra en el vértice superior del jardín que es de 1903 que seguramente se corresponde con el estanque y que formaría parte del vértice y nos ayudaría a también a darle una cronología a este espacio y por tanto ese carácter histórico de este espacio ¿cómo era la fachada del jardín? pues tenemos esta postal de 1892 y aquí la descripción de mi compañera Laura yo compartí proyectos con una arquitecta ella hoy no pudo estar aquí presente y bueno ella fue la que hizo esta intervención el cerramiento del jardín presentaba un murete y pilastras encaladas los paños entre pilastras estaban cercados con una valla de madera pintada en la foto hay una pilastra coronada con un copón y el acceso se hacía a través de un portón de madera soportado por dos pilares rematados con sendas bolas de cantería y es precisamente en este año de 1892 que muere Antonia Dehesa pero previamente había ocurrido un hecho que va a partir de entonces va a cambiar la historia y es que ella rechaza la compra del orotada gran hotel porque no le pagaban lo suficiente y que va a ocurrir con la compañía pues que aparecen las primeras fisuras internas de manera que se dividen entre los partidarios de construir el hotel en La Paz en los terrenos del marqués de la Candia o los partidarios de construir en el llamado monte miseria o lo que conocemos actualmente como Tauro que finalmente es el lugar en el que en 1890 se construye el Tauro ¿qué repercusiones tiene esto? pues que en 1892 la Tauro Company fusiona la Valle de Sanatorium y la Company y destituye a Harry y además al tener ya ese gran hotel se desvincula del Orotava gran hotel ¿y por qué es esto importante? porque en 1890 ya comienza a llamarse Hotel Martianes con la dirección de Eger ¿y qué ocurre con Antonia Deza? porque habíamos visto que no tiene hijos ¿a quién pasa su herencia? pues a su administrador de bienes a don Sebastián Fernández Montañez quien fallece en 1892 y su herencia pasa a los famosos Pedro y Sebastián Fernández Perdigón que hasta día de hoy pues mantienen la herencia y el problema es que estos eran niños y por tanto Saturio Fuentes que tenía una relación creo de la sobrina de Antonia y una relación familiar es tutor de los menores y arrienda al hotel al señor Cristian Trenkel Cristian Trenkel que comienza empezando aquí la etapa de es pionero del turismo les presento a Cristian Trenkel es este señor que tenemos aquí un alemán que viene con su familia y esta chica que está aquí va a ser muy importante como fuente para el conocimiento ella es Luis Smith no sé si la conocen ella escribe un diario y es la institutriz que se va a encargar de los niños de Trenkel cuando consulté la bibliografía me encontré que el señor Cristian Trenkel había sido director desde 1904 pero en los periódicos que yo consulté vemos como ya desde 1901 1902 ya era director los periódicos avalan como él llevaba a cabo la gerencia del hotel como podemos observar aquí y era además una persona que continuamente era muy generoso y hacía donativos así por ejemplo me encontré este curioso periódico en el que participó en la figura en el monumento perdón de Santiago García Sanabria esta es la importancia del hotel Martianes en esta época que incluso se le hace un artículo esta verdadera maravilla que agradezco a la biblioteca de la Universidad de La Laguna porque la hemeroteca la tenía en un estado muy oscuro y aquí se puede apreciar en cierto modo las fotos donde podemos ver el interior de las habitaciones el estanque el señor Trenkel aquí con el entrevistador y todos los elementos del hotel como les comenté la otra protagonista va a ser Luis Smith a la que he titulado como los ojos del hotel en su diario ella aparece aquí en las terrazas con los niños y aquí pues un pequeño fragmento de su obra ahora vivimos en el hotel Martianes donde nos quedamos nos quedaremos para siempre el hotel es tan elegante y distinguido y tiene tantos lujos que por la noche se me antoja estar viviendo en un castillo de cuentos de hadas todas esas barandillas blancas de las galerías las espléndidas flores palmeras y fuentes que rodean el jardín y dentro de la casa escaleras de mármol y alfombras por doquier una verdadera maravilla aquí he querido plasmar pues algunos de los huéspedes que tuvo esta época Trenkel esta señora que está aquí es la mujer del famoso pintor inglés James Patterson esta es su hija y aquí hay un personaje que va a ser muy importante para Puerto de la Cruz que es el señor Morgenstern Morgenstern viene a viene a la isla por está quejado por unas afecciones pulmonares él participa en la guerra mundial y consecuencia de todo esto pues estas enfermedades y viene un poco a mejorar su situación Morgenstern no solo pasa estancia con su familia sino que realiza un gran número de fotos no solo familiares sino también del entorno de Puerto de la Cruz que cuando fallece su hija Elga va a donar a el ayuntamiento de Puerto de la Cruz todas estas instantáneas así que es muy importante y además va a protagonizar bueno su mujer va a protagonizar un episodio en cierto modo rosa porque cuando él fallece que él está enterrado en Puerto de la Cruz se casa con Pedro Fernández Perdigón aquí tenemos a el ministro del aire italiano en las afueras en los años 30 y aquí he querido añadir una foto que me ha facilitado la familia Pereja Costa no son gente famosa pero podemos ver la categoría de las personas la elegancia y el tipo de personas que acudían al hotel pero no solo tuvimos la visita de este tipo de gente tuvimos la visita de los responsables de la estación de Antropoides supongo que todos conocen y han oído hablar de la Casa Amarilla pero muchos no saben que previamente la familia Teuber estuvo en el Hotel Martianes de hecho el primer lugar donde estuvieron estos monos es en el Hotel Martianes curiosamente en este periódico madrileño pude constatar la llegada de estos monos al Hotel Martianes y era la segunda vez que como les comenté previamente la señora curiosamente Antonia Dehesa si nos llevamos por los que nos comenta Franz Latimer tenía un mono en su balcón y nuevamente estos monos aparecen en el Hotel Martianes se encontraban en una jaula y se dice que Christian Trenkel quería liberarlos para que no fueran molestados por los huéspedes y luego ya llegó el señor Kohler y se desarrolló todo lo que es el informe del centro primatológico aquí la evolución en los años 30 pues simplemente pues se mantiene esos laureles de India y al palmeral en la zona de Viera y Clavijo es más que evidente esta instantánea ha traído una gran controversia hay autores que piensan que es un montaje no lo sabemos podría ser podría ser cierto pues a nadie se le escapa que Christian Trenkel es alemán y de hecho él se va a combatir al bando alemán durante la guerra mundial por tanto ¿por qué no? puede ser posible lo que nos llamó la atención a mí y a Laura la arquitecta es que cuando ampliamos aquí pone Martianes y en las fotos que hemos visto que estuvimos consultando posteriores no aparecían y bueno una de nuestras propuestas fue que se recuperara este término de Martianes para el jardín histórico llega la guerra se cierra el hotel el jardín entra en desuso hasta que finalmente aparece en escena la familia tal que doy las gracias hoy Enrique está aquí presente de la familia tal y bueno decir brevemente esta es una de las imágenes preciosa imagen que nos facilitó de su archivo familiar en la que aparece creo su abuelo si no estoy yo equivocada y un niño que no me supo identificar con la famosa pila interior ¿qué ocurre en esta etapa en la que se arrienda la familia tal? pues se incorpora un campo de cricket de mini golf y se rodea de un entorno de cipreses platanillo y otras variedades y además se accede a la piscina de Martianes por un convenio que se tenía con el cabildo ¿qué ocurre con el jardín en los años 50? hay que tener en cuenta esto me lo contaban en las entrevistas locales que le hice a distintos vecinos que era una zona de paso que estaba mal vista una zona en la que había antarajales había mucha vegetación y el pasear por allí pues estaba mal visto sobre todo para las mujeres de manera que el jardín pues era un lugar de paso que no no era importante para nadie gracias a a Domingo Torres que hoy bueno hoy le dedico esta ponencia no puede estar aquí presente pero que me ha ayudado muchísimo Domi Torres muy conocido por todos nos comenta que traspasando la puerta subías unos escalones de piedra y llegabas a esa pequeña fuente cuyo fondo era de piedra chasnera a la fuente iban a parar cuatro caminos todos ellos limitados por setos en cuyos lados existían parterres un pequeño arbolito de diminutos guayabos rojos y a la izquierda en el muro del barranco que estaba rematado por piedra chasnera y bueno casualmente esta semana Manolo integrante de Lorza me hizo llegar esta foto como vemos siempre va llegando información una acuarela de Bonin en la que casualmente aparece la fuente de losa chasnera si es verdad que el cuadro el que aquí haya una casa puede ser que por la perspectiva no se corresponda en sí pero sí el interior del jardín puede ser que puesto que me comentaba Sebastián que Machado que este señor vivía en el entorno puede ser que el interior lo haya dibujado y que luego la perspectiva aquí fuera diferente pero nos sirve un poco para imaginarnos cómo era y también nos hablan los vecinos de que se realizaban meriendas durante la festividad de San Diego en la parte superior de los bancos era un mollero de riscos y hierbas rematado por los dados de agua y una palmera canaria y me aportaba Sebastián Machado también aquí presente en la linde del solar existían unas pequeñas tanquetas de agua por la que entraba un chorro fijo que a través de una tubería llegaba a la antigua fuente y también estaban los que medían la presión del agua que eran los los dados de distribución aquí tenemos una foto de la época aquí lo que hoy este muro está totalmente tapeado había un acceso al jardín el abrevadero el rebozo del abrevadero iba a los lavaderos de Martianes que hoy queda apenas constancia y estos serían los dados de distribución esos medidores de agua donde se inyectaba ese agua que iba a los distintos lugares en el interior del jardín bueno llega el boom de los años 60 y habíamos visto no sé si les había comentado la parcela estaba dividida entre Pedro Fernández Perdigón y Sebastián la mano izquierda de Pedro él pues se plantea que quiere construir un hotel un hotel que pues se correspondiera a ese boom turístico y bueno lo que encontré cuando consulté el urbanismo es que hubieron distintas pegas para que este hotel avanzaba como vemos aquí estas indicaciones como que no las alturas no se correspondían pero bueno lo importante es que en el año 70 más o menos creo recordar ya se construye el hotel obviamente bueno aquí lo tienen aquí se ve claramente la parcela de la familia de los herederos de Sebastián aquí lo que es el chalde de la familia aquí ya en el año este es el año 74 año 68 ya hay un derribo parcial del hotel Martianes porque era formado una C perdón que se me ha pasado nuevamente ahí está y aquí ya está presente el hotel Martianes cuyas ruinas pues vemos hoy en día y que próximamente esperemos que ya se convierta en un referente de la ciudad y bueno ¿qué quebradero de cabeza nos causó esto? pues cuando consultábamos a los vecinos y amigos de la zona nos hablaban de que recordaban de ver el estanque entonces nos planteábamos si fue derruido destruido perdón en el 68 más o menos el hotel ¿cómo es posible que vieran el estanque? y aquí esta foto del Grafcan nos trajo la respuesta y es que quedó el estanque quedó hasta época más reciente hay que decir que es súper complicado encontrar fotos del derribo estas fotos forman parte de un libro de anécdotas de un alemán que me han hecho llegar y bueno esto sería la cancela tapiada estos son los cimientos cuando se construye en 2001 el edificio Picasso y aquí estarían los restos del mítico hotel Martianes ¿qué ocurre con el jardín? pues en los años 70 los herederos intentan que el ayuntamiento compre el terreno pero estos dicen que no ello contribuyó a un deterioro de un jardín a una cancela cerrada a una pila seca a un lugar que me comentaba Sebastián en un lugar donde los niños entraban a jugar de forma clandestina hasta que se convierte en un basurero y zona marginal ¿cuándo se modifica esta situación? pues cuando en los años 90 se produce la expropiación de los terrenos a los herederos por parte del ayuntamiento y a partir de este momento hablamos ya de propiedad municipal ¿qué supuso esto en la práctica? pues que se lleva a cabo un proyecto la llamada escuela-taller ladera de Martianes bajo la alcaldía de Salvador García que está aquí presente y bueno ¿qué hicieron ellos? pues una verdadera rehabilitación esto era un lugar de basura encontraron el sistema de riego el estanque las tuberías de cerámicas y atarjeas la red de caminos y muros pero sobre todo encontraron algo muy significativo que fue la llamada placa de aguas del rey de 1839 y dirán ustedes ¿qué es la placa de aguas del rey? pues nuevamente hay que recurrir a las fuentes a Álvarez Rijo quien dice que del 28 al 30 de dicho mes se concluyó la tarjea de aguas llevando desde el agua hacia el barranco de Martianes y se haya anuntado en el abrevadero del barranco de Martianes pues precisamente esta placa hoy perdida es la que aparece recogida en este folleto que tenemos gracias también a Enrique Tal porque formaba parte del archivo familiar y casualmente en este encuentro del que voy a hablar posteriormente los jardines de Martianes en el recuerdo es la placa la que aparece la recuperación del jardín aquí tenemos nuevamente tuve que recurrir a ese libro de anécdotas porque no hay no hay fotos no queda constancia de este proceso y aquí tienen el resto esa pila seca esa pila de losa de chasnera que es modificada por una pila de cemento y culantrillo que es lo que ustedes ven actualmente en el jardín aquí bueno aquí está aquí pues sale Salvador es que lo voy a llamar Santiago todo el rato y no sé por qué Salvador perdona Teléforo Bravo y otras personalidades y antiguos trabajadores del hotel Martianes y el catering era puesto por el hotel Tigayca y bueno aquí vemos el antiguo muro y cómo estaba el estado pero también se llevaron a cabo proyectos de rehabilitación a mi modo de ver titánico aquí vemos una a mi juicio pues bastante desmesurado hubiera supuesto la desaparición del jardín como tal esto es lo que plantearon previamente y lo que sí es verdad que se hizo en el año 2000 se retranquea se retrocede tres metros dentro de lo que fue el ensanche de la calle Valois así que hoy estamos viendo un retroceso de tres metros hacia la fuente qué nuevas incorporaciones ha vivido el jardín pues todos habrán visto esta imagen mucha gente pues no sabe que esto es una escultura que forma parte del festival Mueca 2020 la obra se llama Somos lo Mismo representa la diversidad cultural y está presente en otros lugares como Playa Jardín y es obra del escultor Julio Nieto estas imágenes las tomamos el año pasado es el estado actual del jardín hay que tener en cuenta que a pesar de las labores de mantenimiento del ayuntamiento es un lugar que está abierto y es muy difícil sin una vigilancia que un lugar abierto pues no se metan personas indigentes hay vegetación inversiva hay restos de habitación y en esta parte superior con vegetación inversiva se encuentra la placa de 1903 en el vértice superior en el estanque que espero que no se pierda llegados a este punto ya casi final de la conferencia pues quería pues plantear como decía en la ruta al otro día que si bien un espacio tan mítico como fue el Hotel Martianes se perdió con el tiempo este jardín histórico ha estado a la sombra en silencio siendo testimonio de todo lo que acontecía en el resto de tiempo pero aunque el hotel haya desaparecido tengo una información una primicia que se la le doy la gracia a esta persona que nos ha facilitado esta foto el recuerdo del hotel sigue vivo y lo verán ustedes aquí pues se siguen conservando la tetera del Hotel Martianes me consta porque tuve la suerte de poder verla sigue existiendo esa fuente aunque un poquito modificada que existió en el interior y a tanta gente cautivó los maceteros del Hotel Martianes siguen presentes a estos asientos que también tantas personas habrán usado y las verjas de más de 100 kilos que formaban parte del estanque por tanto el recuerdo del Hotel Martianes sigue vivo y bueno con esto espero que les haya gustado esta ponencia y doy las gracias por su atención y si tienen alguna pregunta pues enhorabuena Ana ahora Agustín ahora pasamos el turno enhorabuena decía yo iba traduciendo horas de trabajo mientras leía la ponencia porque sé que sé que significan estas cosas y son muchos meses como ustedes habrán podido comprobar y además Ana Isabel es una persona metódica son de esas historiadoras que se basan primero en las fuentes documentales primarias en las que se conservan en los archivos para luego acudir a bibliografía a testimonio fotográfico a cultura oral a transmisión oral y a nuestro gran José Agustín Álvarez Rijo así que digamos que Ana Isabel ha tocado todos los polos habidos y por haber dentro de la investigación para que su trabajo sea un trabajo impecable y con esa dificultad que supone con esa pasión que ella lo vive y con tanto material como tiene hacer una capacidad de síntesis como le pedí para que pudiéramos meter su ponencia en tres cuartos de hora y aprovechar también la presencia de ustedes que quieran dirigirse a ella aunque este ciclo normalmente no contempla el turno de palabras pero ya que el directo no estamos en televisión y no tenemos ningún no estamos constreñidos para poder terminar aprovechamos también para darle la palabra y cuando terminemos pues devolvérsela a Marco González para que despida este acto Agustín yo como estamos en el streaming tengo que repetir la pregunta para los que estén en casa la puedan escuchar ¿vale? Remite Agustín Armas que siempre participa en las tertulias del instituto acerca de que realmente lo importante de aunque nos hemos centrado en su aspecto formal arquitectónico del edificio y de los jardines de Martianes decía Agustín que lo atractivo también son los jardines del interior de los cuales él alude a que parte de lo que se conserva en la actualidad forman parte de esos jardines reformados ¿Puedo cumplir la cantidad que se ha hecho a los habitantes en la historia de la historia aporta que el chale existente es de Manuel Fernández y que la manzana que ocupa en la actualidad el edificio Picasso y el edificio del actual Hotel Cerrado forma parte de todo de la manzana del complejo Bueno muchas gracias por la pregunta pues un poco lo que yo quería comentarle es que lo que a mí se me mandó de trabajo el proyecto era recuperar la memoria del jardín histórico porque se estaban llevando a cabo reformas en los distintos jardines que formaban parte de Puerto de la Cruz de ahí que me centrara en ese jardín como tal como usted vio en las imágenes yo puse porque sería no daría la tarde para poder poner todas las fotos que existen de los interiores de esos maravillosos jardines que usted me nombra pero también pues recuperar la memoria de esa evolución de ese jardín anexo que también pues se merece una investigación ¿no? y sí que me da mucha pena usted tuvo mucha suerte de conocer ese enclave porque la verdad es que hubiera sido maravilloso mantenerlo ya que fue el primer hotel de Canarias los inicios del turismo y fue una pena pero bueno antes no se valoraba todo este elemento histórico sino que lo que premiaba era el boom turístico construir construir y la cultura pasaba a un segundo plano así que bueno solo nos queda pues quedarnos con estas conferencias y recordarlo lo único gracias si no hay ninguna otra aportación y antes de darle la palabra a la anfitrión para que despida agradecerte Ana que hayas querido participar en esta noche te bautizas te estrenas en este ciclo de conferencia de historia local que mientras yo sea el coordinador tendrás las puertas abiertas para repetir decía que Antonio Galindo iniciaba este ciclo en 1995 y ya llevan cumplimos 10 años desde que un servidor en 2012 retomó el proyecto han pasado 10 añitos y bueno creo que nos quedan muchos cumpleaños por celebrar así que cada vez que creo que realizamos una nueva conferencia estamos aportando una pieza al puzzle de la historia del puerto de la cruz y esperemos que con la del próximo miércoles 13 a quien invitamos todos para escuchar a María Costa Curto sobre la vida y obra de Ángela Costa y las que estén por venir en muchos años sucesivos sigamos poniendo al puerto de la cruz donde corresponde desde el punto de vista de la historia en esta sala aislada de toda la fiesta de todos los ruidos de la parte más festiva de nuestras grandes fiestas que nos convoca como siempre para hablar un poco de historia alcalde quiero compartir algo que es como muy personal pero como siempre digo lo que pienso pues lo voy a hacer ha sido curioso para mí estar en el mismo sitio ver el trabajo después de haber sentado hace unos meses casi un año ¿no Ana? y en este mismo salón donde nos reunimos el grupo de gobierno decidimos que ese plan de empleo no podía ser un plan de empleo como los habituales en el que garantizamos una oportunidad para las personas en exclusión social y que los perfiles siempre son peones de limpieza y quisimos darle una oportunidad a personas formadas crear un plan de empleo específico de nuevas oportunidades laborales que fuera encauzado aportarle a la ciudad algo más que limpiar un jardín o que arreglar una acera y yo creo que hoy nos podemos sentir todos orgullosos de ese paso y sobre todo agradecer a Ana que aunque la administración le diera esa oportunidad aquí no hay horas pagadas yo mientras estaba hablando a pesar de tener la suerte de haber visto sus informes del trabajo la veía salir del ayuntamiento corriendo del ayuntamiento con la carpeta la mascarilla y con todas las restricciones y el COVID que también le costaba que las personas le abrieran las puertas poder atender a gente por teléfono hacer un trabajo de investigación en épocas de COVID es doblemente complicado o complejo y como bien apuntaba este trabajo empezó por encargarle a Laura que hoy también la recordamos mucho que además es una dibujante extraordinaria y nos ha hecho reconstrucciones de cómo eran realmente las farolas de la plaza Víctor Pérez y nos ha dejado un trabajo igual que el de Ana esencial para que no por poner el valor en el legado y en la historia del puerto que hoy hacemos sino para que también las generaciones que vengan conozcan cuando faltan fotos esas incluso recreaciones que ha podido hacer con descripciones que le ha podido dar el trabajo de investigación por lo tanto creo que hoy acontecemos un antes y después sobre la historia del jardín creo que todos los que estamos aquí nos vamos sabiendo más que nunca mucho más de lo que sabíamos antes de entrar pero sobre todo más que nunca sobre la historia del hotel y del jardín me ha encantado lo de los monos que eso es verdad que no lo recordaba y que habría incluso para reconocer que al igual fue la inspiración de alguien más que tiene una gran empresa en esta ciudad y que tendríamos que seguir por lo tanto este trabajo de Ana es un trabajo excelente en nombre de Puerto de la Cruz Ana en nombre del instituto la oportunidad por generarlo dentro de este espacio para que no se quedara en una gaveta o compartir con una administración sino que a partir de hoy especialmente porque queda grabado esto queda para la historia para todas las personas de Puerto de la Cruz para nuestros visitantes para nuestros residentes y especialmente para todo el que quiera saber más de esta maravillosa ciudad que tenemos así que aunque hayas venido de Tegueste ahora que ya eres hija adoptiva voy a pedirte que dentro de las oportunidades que te dé tu tiempo sigas investigando sigas compartiendo con nosotros y sobre todo darte las gracias por todo el amor que le has puesto al trabajo y las horas de desvelo porque esto no es las horas de trabajo aquí hay muchísimas muchísimas horas detrás y eso creemos que desde la ciudad tenemos que agradecérselo así que un fuerte aplauso para ella para Ana y para su trabajo gracias a todos por venir gracias a todos por venir y gracias a todos por venir Gracias por ver el video